¡Hola! Soy Henry Slim, me envía J.O. Romero. Voy a mostrarles el barrio donde se grabó la trilogía de Los Cocos Andantes. Por cierto, yo aparecí en la primera parte. Vamos a comenzar por el origen de todo esto y ¿dónde cojones sacamos esta idea tan absurda y demás cosas? ¡Ya están aquí! Los Cocos, a mí se me ocurren cuatro palabras. Una es ingenuidad, encanto, torpeza y diversión. ¡Gracias por ver el video! Pues se ve que vinieron del espacio y invadieron la Tierra y luego fueron, no sé, la Tierra al planeta de Los Cocos y... Y lo que hizo es coger a varia gente y unirlos en una sola producción. Eso es grande, eso fue un momento memorable. Duérmete, niños, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. El primer control de Los Cocos Andantes me recordó mucho a la película esta que se llama El ataque de los tomates asesinos. Creo que tendría que haber más sagas de cocos. Cocos en Nueva York, Los Cocos bajo la lluvia, lo que Los Cocos se llevaron. Su cabeza es la parte más visible. Pesa aproximadamente unos 25 kilos y tiene un diámetro de 100 centímetros. Con un ojo como motor visual. Pero estos seres rígidos y un poco lentos pueden ser un poco peligrosos. Esta Monster Movie tiene la sana intención de divertir, pero sin caer en el chiste fácil. Es un placer matar cocos, defender a mi barrio. Y nada, ya está otra y que me lo he pasado muy bien grabando aquí por todo el barrio, en montaña, perdidos, buscando espárragos. Y ya está. Estamos delante del Mercado del Vallebrón donde se grabó la tercera parte de la trilogía de Los Cocos Andantes. Allí os esperan unos individuos que os seguirán en el resto de la ruta. Yo me tengo que marchar, que tengo un concierto. Pero antes de todo quiero deciros una cosa importante. Recordad, los cocos los podéis encontrar en Somewhere in the World. ¡Chao, amigos! ¡Hombre, desesperado! ¿Qué tal? Soy Ramón, uno de los productores de Space Monster. Vamos, te quiero que conozcáis a mi socia. Pilar, que ya están aquí, estoy aquí, vamos Pilar, siempre con prisa, ya está bien, ¿me vas a grabar el club o qué? Como podéis ver este es el mercado donde se rodó la tercera parte de los Cocos Andantes. Estamos avanzando por el sótano en busca de nuestro relevo. ¡Eh! ¡Eh! Bien muchachos, lo habéis hecho muy bien, pero ahora sigo yo, ¿eh? Vale, adiós. Yo de los Cocos solo he visto la primera, la segunda y la de Space Monster y... Bueno, me han parecido de muy buena calidad, los Cocos además en los Tajes son... Pero bueno, están hechas con muy buena intención. Bueno, yo soy un gran aficionado al Batido de Coco y por eso me acerqué a ver estas películas, pero tengo un problema porque a mí el Coco siempre me parece algo muy sensual, me ha excitado mucho la leche de Coco y todo esto y tengo problemas para poder ver la película, la trilogía de los Cocos Andantes sin una tremenda erección que me tapa el visionado de la pantalla. ¡¡UUUATTÍA! ¡¡¡¡¡BOOTÍA! Como canas de... ¿eh? De a gilipollas. Sí, pero... de especierna, es su lo que está... A la orden de potencia en general, que aun se determinan... ¡Eh! ¡CHIJIJÍ! ¡HAJIJÍJÍ JÍJÍ JÍJÍJÍ 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 JÍJÍ JÍJÍJÍ JÍJÍJÍJÍ JÍJÍJÍ JÍJÍJÍJÍ JÍJÍJÍ JÍJÍJÍ JÍJÍ JÍJÍJÍ JÍJÍJÍPTÓRICOS ¡TUVAMOS DE BOCO! ¡BUAAA! Ahora mismo estamos en la nave que nos lleva al planeta de los cocos al lugar del Coconator. Cosco, estamos entrando a la atmósfera coquiana. Ahora invadiremos al planeta de los cocos. Aparecer es que está basado en hechos reales y esto acojona un montón, ¿sabes? Porque en cualquier momento podría aparecer un coco de allí o de allí. Estamos ahora en el Cosco Bosque. Haremos una pequeña expedición para conocer la vida de los cocos. ¿A dónde pueden estar? Arriba. 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 Bueno, pues estar esperando tirarse abajo. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con los cocos andantes? No, porque me escapo siempre. Pues aquí tenemos la experiencia de un hombre que ha convivido con la muerte y la naturaleza. Sí, señor. Aquí tenemos un merendero. Sí. Pues ahora me he dado cuenta yo de esto. Ah, pero no es usted un experto expedicionario. Es usted el experto, ¿no? Sí, pero mira. De tal experto aún se vea vida. Está abajo en las cuevas. No se preocupe. Deje los manos de un profesional. Soy Arnaldo Rolón, detective paranormal. Hay que salir de aquí. La criatura está dentro. Yo, como presidente de la Asociación de Vecinos, no puedo permitir que unos cocos andantes invadan nuestro barrio. ¿Y qué quiere que hagamos, señor presidente? Será caro, pero no más que unos Juegos Olímpicos o un foro. Y no pasará igual que con aquel astronauta que perdimos en el espacio. Explíquese usted mejor, porque yo no me entero de nada. Ahora es una criatura más salvaje y despiado de mi general. Ver los cocos para mí significó una experiencia más allá de la vida y de la muerte. Terrorífico. Aterrador, la verdad. ¿Pasa con la Aya? ¿Pasa con la Aya? Tiene sus momentos. Cuando eres pequeño, si no has visto los Goonies 7, si no has visto los cocos andantes, no has visto cine. Creo que esta vez J.O. Romero lo ha conseguido. ¡Me follaría todo en los cocos! Y los cocos me vuelven loco. Cocos, cocos, cocos. Perversión. Cocos, cocos. Especulación. Cocos, cocos. Cocos, cocos. ¡Y ahora qué? Estamos buscando el último relevo. Es el más peligroso, no sabemos lo que es. ¡Espotagina! ¡Ey! ¿Qué tal? Soy Emilio Moya. Mira, pues pasaba por aquí. Yo estoy simplemente porque el director me ha cogido y me ha pillado para ser una vampira asesina que salía en la tercera parte. Y bueno, tenía que ser Elizabeth y la muy cabrona no ha venido. Y claro, yo estando aquí dice, tú, chaval, tú que eres versátil y ya has salido en la 2, pues hazle tú mismo el papel. Me llamo Juanma. ¿Sabes quién soy yo? El primer astronauta español que enviaron al espacio. Estamos aquí en estos túneles tenebrosos donde se hizo Space Monster para presentaros unas localizaciones cojonudas donde se rodaron todas las partes de los cocos. Tío, tú, tú estás muy bien. Ten cuidado con la luz. ¡Hasta pronto! Tío, tú, tú, tú. Tengo un rato esperándote. ¿Qué te pasa? Estás bien. No tienes buena cara, ¿eh? A ver, espera. Ventos bien. ¿Estás bien? ¿Sí? Espera, espera. ¿Por qué te pierdas el pelo así? Perfecto. ¿Vamos? Pues soy María Miguel y salí en la segunda parte de Los Cocos. Pero a veces el corazón puede más que otra cosa. Bueno, ahora estamos recorriendo un poco el barrio, que es donde se grabó toda la saga de Los Cocos Andantes. Aquí sucedió una de las escenas de la película, de la primera parte. Creo que vienen del espacio exterior, para invadir nuestro planeta. Estamos muy cerca, estamos muy cerca del taller, de una de las localizaciones grandes, grandes. Nos encontramos ahora mismo en el lugar de grabación y grabamos el prémogo de Space Monster. ¿Estás bien? No te veo una cara, ¿eh? Aquí se grabó una secuencia de Los Cocos de la segunda parte. La del despacho. ¡Cocan esto! Dejaré el pabellón, y el alto. Es una reflexión sobre la oscuridad que todos llevamos dentro, ¿no? A muerto los clientes a la española. Hola, tengo 15 años, y me encantan Los Cocos. Es lo más. Me parecen dos fricadas muy buenas, y también son dos cortos que se disfrutan muchísimo. Yo la definiría con una frase, que es, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Entonces llevamos un coco. Y todos somos andantes. Última parada. Este es el restaurante de la tercera parte de la saga de Los Cocos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Albert Romero, salí en Los Cocos andantes 2. Es momento de demostrar por qué hemos sido elegidos por el ejército español. Y de ahí pasamos al merchandising. A ver, La invasión de Los Cocos andantes yo creo que es la trilogía más important que hay después de la tontería que hay de Star Wars, y cualsevol persona tiene que tenerlo en su biblioteca. Hola, ¿qué tal? Me llamo Fernando Cabrera. Trabajé en la película La invasión de Los Cocos andantes 1, 2... Procedemos ahora a hacer la hamburguesa coco andantes. Tomate, lechuga, cebolla, pan, huevo, queso y la hamburguesa. Y aquí tenemos la famosa hamburguesa coco andantes. ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Te estábamos esperando, chaval! Bueno, pues yo soy Juan Selfa, soy coprotagonista de la primera parte de Los Cocos andantes, y aquí tengo a Fran y a Aurora, que ellos son los protagonistas. Y ahora, para despedir este documental, os hemos preparado una sorpresa. Oye, pero siéntate con nosotros, ¿eh? ¿Cómo que no? Siéntate ahí ahora mismo con nosotros. ¡Deja la cámara ahí, siéntate con nosotros! Bueno, ¿qué? ¿Habamos listo? Sí, no pega. ¡Coco, co, co, co! ¡Coco, co, co! ¡Coco, co, co! ¡Qué pido a contar! ¡Coco, co, 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 De un delón, tatuados en mi cerebro, fatal, traducido, olor ¡PACMENIÁN! ¡PACMENIÁN! En un serbo canró, que suena lechocos Me hacen recordar, que me estoy volviendo loco No parece juzgar, es una enfermedad Que me está comiendo el coco Que me está volviendo loco ¡PACMENIÁN! ¡PACMENIÁN!